Va a dar la orden, se va a poner en marcha la revancha Y vos lo ves a través de Berthesports Tarasco para Scacheri Está en marcha el encuentro en el Sánchez Con Raquera al choque Llega la orden, González por atrás Está... Golpe simple Gol Gol del Fortín Emiliano Piesenti Alcanzó a meterla de vuelta El Cebolla Rodríguez Llega la orden, va a Ordo Goiti Pasado por atrás, está Yesa Ramírez Ramírez se queda con la pelota Primera La pelota que le queda a Rodríguez Y este es peligroso por el medio Va González Rodríguez ¡Viva! Rodríguez Va a buscar Nada, nada, nada Absolutamente nada para la situación Achicó bien Ramírez Mirá vos Mirá vos el blooper No, no, no Sede para Barrientos a este Lo apura Cataldi Recupera la pelota Razini Está solo a Yesa La pelota que va para Joaquín A Yesa que busca Arco Por arriba del traves González Gira el patotero Se resbaló Se adelantó Izaguirre Ramírez Ramírez Que pasa, hizo bien el rodeo Encortada para Escacheri De vuelta para Ordo Goiti Bien abierto lo tiene a Colman Ordo Goiti Tarasco arco Pide la pelota Deber Marca el final Del partido Ha ganado el Fortín 1 a 0 Con gol de Emiliano Piesenti Pero El global 1 a 1 Por el triunfo de Racing Así en el Buglione Martínez Penales Bueno Adelanta Rubén Tarasco Gol Gol de Racing Tarriento Vivas Vivas Se queda con la pelota Así se adelanta Ordo Goiti Gol Gol de Racing Gol Llega la orden de Deber Así está Buscó su perfil Va Marcos Bonavetti Gol Gol del Fortín Izaguirre Gonzalo Afuera Arriba del travesanio Adelanta la Regina Gol Gol del Fortín Abre bien los brazos Se adelanta Ayrton Palmieri Néstor Ramírez Néstor Ramírez Orden de Deber Va Emiliano Pies Sentido Gol del Fortín La orden de Deber Se adelanta Manuel Escacheri Va Escacheri Gol Gol de Escacheri Si convierte El Fortín Accede a las semifinales Se va a adelantar González Gol 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 Del Fortín Que ha clasificado A semifinales Le ha ganado Por penales Racing Lo firmó Joel El patotero González Semifinales Erud o hst iter Se Que iffe Ve Á C Ñ